El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Y entonces así, la bella y la bestia terminaron felices presentando un programa de televisión llamado Paso a Paso para transmitir su felicidad a todas las familias del mundo. ¡Qué he dicho! Ya, bonito cuento, lo había escuchado. ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! ¿Qué va, Moni? ¿Bien o no? Hola, Leite. ¿Qué más? Porque no le gusta olvidar el cuento. Gracias por lo de bestia, pues. No, me extraña, me extraña. Es evidente quién es la bestia y quién es la bestia, ¿no? Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Hoy los saludamos felices de estar con ustedes nuevamente, de iniciar una nueva semana en compañía de todos los que estamos en este afán, en este deseo, en esta motivación de ser mejores personas, de ser mejores educadores, de ser mejores padres, mejores cuidadores, de hacerle a nuestros hijos, a los niños que están a nuestro alrededor, la vida mucho más fácil, mucho más feliz. Y por eso nos vemos aquí todos los días en este Paso a Paso, buscando seguir tejiendo hogares de la mano de todos ustedes. Iniciando una nueva semana, Moni, ¿cómo le fue en el puente? ¿Se fue de puente o se fue de túnel? Me fui de puente, gracias, sabíamos. Me fui de puente para el oriente y por otro lado. ¿Por otro lado? Sí, sí, sí. Decisiones inteligentes. Y eso nos lo van a llevar, hombre. Tranquilos, tranquilos, que eso queda ahí para el resto de la vida. Bueno, iba a decir, y de pronto le echo la sal. Déjemoslo ahí, déjemos el túnel ahí. Ahí va a estar para siempre. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a comenzar esta semana en eso de, como decía Leo, buscar hacerle la vida más feliz a ellos y a nosotros y a las familias y a gozarnos de esta aventura de ser padres, que aunque dura para muchos años, esto de que estén pequeños dura muy poco y no es carreta. Buscamos y buscamos y buscamos herramientas para lograrlo y hoy llegamos a las hadas, las hadas y los cuentos, los cuentos y las hadas. Y aunque muchas veces hemos estado en este set rodeados de literatura, nunca nos habíamos detenido a estudiar un poco, a conocer más a fondo el papel de un hada, de una madrina, de en general las hadas y los tipos de hadas en la literatura infantil, para qué pueden ayudarle las hadas a los niños, a esa vida de niños y a nosotros como padres, para que podamos brindarles otro tipo de compañía, las hadas, ahí están las hadas, que será nuestro tema de hoy. Yo muy expectante con él, porque me encanta todo lo que tenga que ver con la imaginación, con recrear, con soñar, con dejar volar y creo que ellas más que nadie hacen todo esto de manera literal. Pues las hadas, los cuentos, las leyendas dicen que ayudan a nuestros hijos, que sirven para que se vuelvan más reflexivos, que ayudan a ejercitar la memoria, a despertar su creatividad, a estimular la curiosidad, a vencer los miedos. Pues para qué nos pueden servir, ustedes han hecho uso de esas hadas, de esos cuentos, de esas historias para, no sé, trabajar algo con sus hijos, experimentar nuevas cosas, simplemente para compartir un momento con ellos, para que concilien el sueño, los han utilizado, creen que les hace falta un cuento, que contarles a sus hijos por algo en especial, pues el tema de hoy es ese, están invitados a llamar al 268-6033 para que nos cuenten cuál es su cuento, con los cuentos, si los han utilizado, si les hace falta uno, si quieren que les recomienden alguno por algo en especial, no sé, ya lo iremos trabajando con nuestra experta, pero la idea es que participen en el 268-6033. Por lo pronto, y hablando de cuentos, nos encontramos esta carta bien bonita, que le escribe una mamá de un niño hombre, a la que un día, ella dice no sé cuándo, vaya a ser su novia, su mujer, su esposa, en fin, un texto. ¿Saca los pañuelitos que hace rato nos la sacamos? Es bonito, es bonito, es un texto chévere, que hoy hablando de literatura, pues queremos compartirlo. Ahí está el video con el que nos conectamos a nuestro paso a paso, hoy hablaremos de cuentos, de hadas, de mitos, de leyendas, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Es que le tengo una invitación antes de que se me olvide, es para este sábado 24, aquí en el Canal Parque, nuestro ya habitual Mascotas al Parque, de nuevo, vuelve Mascotas al Parque, este fin de semana próximo, para que se programen de una vez, Mascotas al Parque, no de la mañana a una de la tarde, para que vengan y disfruten de los servicios veterinarios, la limpieza de orejas, la limada y cortada de uñas, manicure y pedicure. Y tiene que la mascota, no puede venir una que le colabore con eso. Usted verá, usted verá, ahí seguro lo reciben en una de esas camillas, y como siempre hay donación de cuido para los perritos en difícil situación, para que todos apoyemos y pues nada, invitados a pasar además un rato agradable, una mañana aquí en el Canal Parque de Telemedellín, que nos encanta que nos visiten. Echa la invitación, ya quedó chuliada, no se me olvida, trataré de recordarla todos los días, a ver si yo vengo también, necesito a Rudolf y Cuca. Hacerle el pedicure a Cuca. Y a Rudolf. Y a Rudolf, a los dos. Muy bien, ahí ya sabes, próximo sábado, Moni, ¿desde qué? 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. 9 de la mañana, muy bien. Voy a leer algo que encontré por aquí que me pareció interesante, Moni, para llamar. Luego está encantado con las hadas. A nuestra invitada. Lo encantaron las hadas. Los cuentos de hadas eran narrados por adultos para placer y edificación de jóvenes y viejos. Hablaban del destino del hombre, de las pruebas y tribulaciones que había que afrontar, de sus miedos y esperanzas, de sus relaciones con el prójimo y con lo sobrenatural, y todo ello bajo una forma que a todos les permitía escuchar el cuento con delectación y al mismo tiempo reflexionar acerca de su profundo significado. Este es un texto de Bruno Betelheim, pero está de parte de un libro, de una tesis, que escribió nada más y nada menos nuestra invitada, nuestra experta, aquí, en Paso a Paso. Nuestra experta, que ya es experta vía real, la tuvimos alguna vez en nuestro programa. Leyenda y leyendo, viva. Luzmari Uribe, maestra, socióloga, magíster en ciencias sociales, con énfasis en psicoanálisis, cultura y vínculo social de la Universidad de Antioquia. Luzmari, bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo va todo? Hola, Luzmari. Qué bueno tenerla de nuevo. La Madre Monte. La perseguimos mucho, más conocida como la Madre Monte. Por eso decía yo que la Madre Monte es un mito, ¿una leyenda? Es un mito. Es un mito y de origen griego. ¿Griego? Griego. Y todos creíamos que era aquí en las montañas, de muchos crentes. No, es una modificación, es una modificación. Llegó a España y en Grecia es Diana y Dabne, la cazadora, la que cuida los bosques y las mujeres. Pasa a España y de España los conquistadores la traen acá y es una versión que la adaptan de acuerdo a la necesidad que tenían de cuidar los bosques y cuando la colonización antioqueña. O sea, tiene un fin. Y La Madre Monte hay varias versiones en América Latina. Una de ellas la tenemos nosotros, aquí sentadita, hablando de mitos, leyendas y cuentos de hadas. Yo le quería preguntar a Leo, antes de arrancar con La Madre Monte, cuando uno menciona la palabra hada, ¿qué se imagina? No, una muñequita con alas y una varita mágica, es como regularmente el referente que tenemos todos. ¿Qué tan cierto es eso? Esa es una... Las hadas son... ¿Vamos allá? Las hadas son seres mágicos y generalmente están simbolizados por la mujer que cuida la tierra y... Ah, sí, yo nunca he visto un hado. Es hada. Y a pesar de que Bruno Bettelheim y otros, Vladimir Propp y otros teóricos, pues, investigadores del mito y del cuento y de hadas, pues, dice que tanto los duendes, todos estos personajes que son subterráneos, que tienen algo que ver con el inconsciente, pertenecen al mundo de las hadas, pero la hada es simbolizado por mujer, es un ser mágico, maravilloso. ¿Es la antítesis de la bruja? No, la bruja es otro personaje que después vamos a hablar, porque es la bruja y qué papel desempeña la bruja en el cuento de hadas. El hada es un ser maravilloso, generalmente representado por una mujer. Pero sí es ese imaginario que tenemos, realmente el de un hada. El de la hada, son... Alas, están representados por hadas, perdón, por alas, que tenga alas, una varita mágica según las versiones de Disney. Sí. Y, pero en los cuentos de los hermanos Green, de Charles Perrol o de Anderson, Christian Anderson, está simbolizado en aquel que hace, acompaña al héroe a triunfar en la, pues, a lograr vencer los obstáculos que tiene en la vida. ¿En aquel o siguiendo con lo mismo en aquella? ¿Siempre es una mujer? Generalmente es una mujer. Ok. Generalmente es una mujer. Nos estamos ya metiendo en terrenos demasiado expertos, pero yo quería saber antes un poco de la historia de la vida real, de la madre monte con las hadas, porque llegó a interesarse por este tema, hasta hacer una tesis de grado de las hadas, los cuentos... Que estoy muy curioso, Moni. Uno es los cuentos de hadas y su contribución al proceso de sociabilización en el niño, a la sociabilización. Bueno, la historia es esta, a ver, mi mamá... Fiel televidente, un saludo, se llama... Margot Balvin. Ah, Margot, que nos ve desde... De Santa Rosa de Oso. Desde Santa Rosa de Oso, es un saludo muy especial. Mi mamá, nos... cuando llegamos de la escuela, yo estoy en el campo, llegamos a las cuatro y media o cinco, a las seis ella se ponía su delantal, fumaba piel roja en esa época y siempre nos contaba un cuento. Nosotros siempre le hablábamos el delantal para que nos contara el cuento entre las cinco y media y seis de la tarde para esperar a mi papá para la comida. ¿Era contado o leído? He contado, porque mi mamá y mi papá se iban hasta tercero y quinto de primaria, somos todos campesinos, y nos contaba el cuento, pero no lo terminaba, y todos los días era el cuento... ¿Enteresada, pues, le decías? Sí, pero no lo terminaba. Yo le decía a mami, ¿qué pasó con el príncipe Iván? ¿Qué pasó con la rana? Y ella no recordaba el cuento. Nos contaba otros cuentos. ¿Por qué mi mamá sabía los cuentos? Eso es otra historia. En la casa de la abuela había la habitación del matrimonio y otra habitación para la solterona que se llamaba Margarita. Margarita reunía a otras tres ancianas los días miércoles, y ahí iba mi papá, mi mamá y otros jóvenes a escuchar historias hasta la una y media de la tarde, de la madrugada, perdón, y dejaba una inconclusa para seguir el otro miércoles. Los cuentos que ellos sabían eran los cuentos de las mil y una noche y los cuentos de hadas. Ah, no estaba yo tan perdida con cherezada. Sí, entonces, los mil y una noche y los cuentos de hadas. Y bueno, entonces, la pregunta, ¿por qué yo he interesado en esto? ¿En la Biblia? ¿En los finales? El final del cuento de mi madre, que no lo contaba, que no recordaba el cuento. Llegaba, yo trabajé en la biblioteca, como le había dicho en la sección anterior, en la Biblioteca Pública Piloto, y allí hay una sección que se llama Sala Antioquia. Yo tenía la inquietud de por qué ellos tenían conocimiento de los cuentos de hadas de las mil y una noche si no habían estudiado, porque era por tradición oral. Resulta que los mineros de la mina de Santa Ana, una de las más famosas, en 1777, era de origen inglés y alemán. Y los alemanes y los ingleses traían para entretener a los mineros cuentos de hadas y les traían las mil y una noche. Se las leían en la noche. La casa existe. En Santa Ana es patrimonio, en Santa Rosa es patrimonio de la humanidad. Y allí se contaban los cuentos. Eso se fue transmitiendo generación en generación hasta que llegaron hasta estas tres ancianas que se reunían en la casa de mi madre. Mi madre asistía cuando era joven. Mi madre me contaba cuando era niña, pero no terminó el cuento. El cuento marcó mi vida. Porque cuando ingresé a la universidad a ser socióloga, porque me decían, pero ¿por qué usted no escoge cualquier tema de política? Yo, no. Las hadas. Conocí a un gran maestro que ha transformado mi vida en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, que era Óscar Ortiz. Me dice, pues trabajemos las hadas, pero con el proceso de socialización para los niños. Porque no todos tenemos psicoanalista, no todos tenemos un médico en casa, pero la literatura sí puede curar. Yo soy una convencida de que la literatura cura. De hecho, yo soy un producto de ello. O sea, yo no podría vivir sin la literatura, sin los cuentos. Bueno, empezamos. Terminamos en el 92 y yo no había escrito. Me decía, Óscar, ¿por qué no escribes? Ya te leíste a Freud, ya leíste parte de la cancha, te leíste los cuentos de hadas. ¿Y por qué no escribes? Encontré, me fui para todas las bibliotecas de la ciudad y los rincones, hasta el subterráneo de la Universidad de Antioquia, donde encontré unas versiones del 54. Unas versiones muy viejitas y húmedas, en el sótano de la universidad. Y ahí encontré el cuento. Y lo leí. Yo no sé cuántas veces lo leí. Yo lo tengo completamente deteriorado, esa versión de ese cuento, porque ya no existe. Es un cuento de hada ruso. Se llama La rana Saravezna. Y en otras traducciones se llama Mi princesa la rana. Yo ando con copias de ello, porque el original no lo puedo tener. Son versiones muy antiguas y están en las bibliotecas. La Biblioteca Pública Piloto tiene una versión de una colección, pero no se puede sacar y es colección antigua. Entonces yo ando con la fotocopia de ese cuento que mi mamá me leía. Y encontré el final. Y encontraste el final. Ya preguntar yo, ¿está el final ahí? El final. Entonces fui y se lo leí a mi mamá. El final del cuento. Y al tercer día de haber encontrado el cuento, pude escribir la tesis. O sea, ya me sentía descansada. Ya fluyó. Sí, ya fluyó. O sea, ya... O sea, sin final no había principios. Sí, exacto. Y escribí la tesis. Ya así me salió rápido. Ya tenía el material en la cabeza, los cuentos. Leí muchos cuentos. Rusos, escandinavos, japoneses, chinos. De pronto los chinos y los japoneses son de una enorme sabiduría, pero lo dejan a uno en un estado de crisis. No, gracias. Pero la versión más bella de todos los cuentos de hadas es la versión de los hermanos Grimm. Esa versión que se ve ahí en pantalla, por ejemplo, es una versión de todos los países nórdicos. De los cuentos de hadas es una versión mucho más extensa y mucho más originaria que la versión de los hermanos Grimm. Porque los hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo recogen los cuentos de los ancianos. Entonces ya hay una modificación de acuerdo al lugar donde está. Y hacen una compilación que inicialmente la hacen para los adultos. Pero resulta que tiene una enorme acogida para los chicos. Eso quería preguntar yo. ¿Es cierto esa versión? Sí, sí. ¿Los cuentos de los hermanos Grimm todos eran enfocados a público adulto y por eso también algunos tan tétricos y tan agresivos? La versión más fuerte de los cuentos de hadas son los de Charles Perrault francés. Que allí no están los finales felices ni tan suaves como los de los hermanos Grimm. Pero la versión original de los hermanos Grimm es una versión muy bella. Es del 54. Yo tengo una copia completa de todos los cuentos. Indiscutiblemente hay una influencia de la mitología griega, romana y el cristianismo. Hay unos cuentos de la virgen o de la virgen que se aparece en un árbol que es como una especie entre virgen y hada. Que hace que proteja a la niña o el niño en el bosque. Es como una virjada. Entre lo tradicional y la virgen, ¿cierto? Esas son las versiones muy bellas. Esas versiones no se conocen públicamente porque hay unas versiones que pesan más sobre otras. Como Cenicienta, Caperucita Roja. ¿Todos son cuentos de hadas? Es cuentos de hadas. Porque no está, pregunto yo, la figurita en muchos de ellos de Cenicienta sí. Bueno, aparece el hada y la transforma a su carroza y demás. Pero Caperucita, por ejemplo, no hay una hada tal como la imaginamos. ¿Ella misma? No, porque es que el cuento de hadas tiene una diferencia con el mito y la leyenda. El mito, por ejemplo, es un relato producto de la imaginación que da respuesta a una pregunta existencial. La pregunta existencial es por el origen, por el significado de la vida y qué pasará después de la muerte. En la leyenda surge de un hecho real. Por ejemplo, aquí una leyenda que uno a veces considera que es un mito o algo, es el cura sin cabeza. Y el cura sin cabeza nace de un hecho real. O sea, alguien se disfrazó en un pueblo para ahuyentar a la gente que estaba en las noches, se tapaba la cabeza con una ruana y parecía el cura sin cabeza. Y eso ha sido de generación en generación, se ha transmitido. O la llorona. ¿Qué me hace acordar? Mi padrastro también nos contaba muchas historias. Y una de ellas que no olvidaré jamás era que en Carolina del Príncipe, donde vivía, pues donde tenía su finca, donde murió también, había un caballo de tres patas. Y se bajaba un jinete en las noches que andaba por el corredor. Y él se levantaba a las dos de la mañana a dar tres pasos para que yo creyera que había un caballo de tres patas. Pues yo me vine a enterar vieja, pero yo crecí con el caballo de tres patas. Vea, hay una cosa que hay mitos que uno no debe de confrontar. Yo tenía un amigo de mi época de estudiante, cazadora de mitos. Y dijo que, o de espantos o de mitos y leyendas. Y dijo que no volvería a hacerlo porque las tres veces que hizo a cazarlos le fue muy mal. Entre esos, en uno de esos pueblos, fue a mirar el cura sin cabeza. Y abrió, había una luna bellísima, abrió la puerta, estaba en un hotel del parque. Y lo que sintió fue que el caballo se le tiró encima. Él dice que perdió el sentido. Y así cuando fue a mirar también el lugar donde murió Gonzalo Arango, que ahí se supone que en esa curva pasa ciertos fantasmas, ciertos mitos, ciertas leyendas. Y él fue a confrontarlo. Y igualmente pasó lo mismo. Se llevó su susto. Se llevó su susto. Y él dice y prometió que... Esas historias son muy impresionantes. O sea, hay cosas que todavía la razón humana, por muy científicos que seamos, o por muchas cosas que queramos, hay cosas que nosotros no podemos dar solución. Y les cuento mis historias con el entierro de Viernes Santo. O sea, por cosas parecidas me han pasado. Tiene que contar, tiene que escribir todo. Yo quería preguntar, mi querida Madre Montes, así como la Madre Montes, todos los mitos que nosotros conocemos, o su gran mayoría, provienen también de otros países, los hemos acomodado en nuestra cultura, o tenemos nosotros algún mito propio de nuestra región, en Antioquia, en Colombia, que sea nuestro. D'Aveiva. Si nosotros tuviéramos, tuviésemos a D'Aveiva como un mito de toda Colombia, seríamos un país sin guerra, porque ella enseñó el amor. Yo no me lo sé, ¿cuál es el de D'Aveiva? D'Aveiva es una diosa indígena, por el occidente, sí. Y ella enseñó a tejer, a vivir unas relaciones armoniosas con la naturaleza y con el otro, y no permitía como la violencia, no como el mito del dorado, que eso sería, pues, otro tema, otro programa. Hoy estamos hablando de mitos, de cuentos, de cuentos de jada. Porque los mitos es otro tema, es otro, mucho más largo y complejo, porque nosotros, de alguna manera, en nuestro territorio nacional, estamos atravesados por un mito, y es de la violencia. No es un mito de paz, que es el mito del dorado, y que los lugares se repiten desde la conquista de América hasta hoy. En los mismos lugares, o sea, el Dariel, donde está Santander, ahorita la guerra en Santander, en Magdalena Medio, Urabá y las fuentes hídricas. Son los mismos lugares que persiguió Gonzalo Jiménez de Quesada, quemaron a los indígenas en busca del dorado, de la riqueza, y son los mismos que se destruyeron en las minas de 1700, y son los mismos hoy. Pero entonces, para irnos al corte, teniendo clara la diferencia, el mito responde a una respuesta existencial, a una pregunta existencial. La leyenda a un personaje, y que los años va haciendo que se modifique la historia. Y el mito tiene una característica especial, el cuento de hadas. Empieza con una historia de muerte o de pérdida. Tiene que desarrollar y enfrentarse a varios dilemas, y al final, un final feliz. Pero ese final feliz no tiene que decir, pues, que no, que es por siempre, sino que es que pudo resolver el dilema, y que los seres humanos los tenemos que enfrentar siempre, a dificultades, a obstáculos, a límites, y que tenemos que enfrentarlos. Como el miedo, la soledad, la tristeza, el complejo de Edipo, el abandono de los padres, la escuela. Son siempre problemas. Y eso hace que los cuentos de hadas sean muy diferentes, y es un relato maravilloso. O sea, que es posible que el animal converse con usted, con los seres humanos, que los animales tengan significados, pues, que interpreten personajes. Pues, es toda una magia. Ya vamos a entrar en esos detalles, y qué tienen que ver eso con el desarrollo de los niños. Pues, porque así, a manera de vida real, necesitábamos conocer de dónde venía su encanto, su relación y su gran conocimiento al respecto de los cuentos de hadas, y de los mitos y las leyendas que darán para otros programas. Pero hoy nos vamos a concentrar en los cuentos de hadas. ¿Qué tienen que ver esto? Pues, principalmente con el tema de la socialización referente a los niños, pero con todo su desarrollo. O sea, qué encuentran, qué herramientas encuentran los niños, y podemos darle nosotros a través de la literatura que contenga cuentos de hadas, o que incluya al personaje de las hadas como su hilo conductor o su eje central. Lo hablamos después del corte, al que nos vamos con el dato. Nuestro dato que dice, había una vez un dato que contaba lo siguiente. Contar historias a los niños es una de las más poderosas maneras de expresar el amor que se siente por ellos. Los niños no solo oyen la historia, también sienten que alguien se las está contando. Este hecho es importante porque uno de los frutos de esa magia fue siempre el amor y la gratitud que los niños sienten por esos seres que les hechizan sus noches. Y yo puedo dar fe de que es uno de los afectos más duraderos que existan. Lo dijo William Ospina en El placer que no tiene fin. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Pues Jerónimo, celebramos tus tres años también en nuestro Paso a Paso. Felicitaciones para Jerónimo. ¡Eso, Jero! Gracias por estar en nuestro Mamarazzi. Y así como Jero, todos pueden enviar sus videos, sus fotografías y compartirnos esos momentos especiales, esas celebraciones de nuestros pequeñines. Vamos a ir a la línea 268-6033. Yorladi, abuela de Ana y de Leo, está con nosotros ahí ya. Atenta en la línea. Yorladi, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué edades tienen tus nietos, Yorladi? Ana va a cumplir cuatro años y Leo tiene dos. Perfecto. ¿Y cómo te va con este tema de los cuentos, de las hadas, las historias? Pues muy bien. Primero, pues quiero felicitarlos por el programa, es maravilloso. Y el tema, pues, me toca muchísimo porque soy una abuela cuenta cuentos. Ah, qué bien, qué bonito. Y que relata historias. Digamos que mi hija Melisa y mi yerno Daniel hacen una pedagogía muy bonita de lectura infantil y digamos que de ilustrarles la vida a los chicos a través de cuentos. Y yo, pues, como abuela también trabajo mucho esa parte, pero más desde el feminismo. Entonces, ahí es donde enlazo la pregunta. Primero, pienso y siento, primero les cuento que soy líder social y comunitaria, trabajo en el enfoque de derechos humanos hacia las mujeres y siento que la historia de la literatura nos ha hecho mucho daño a las mujeres en asuntos, pues, de costumbres y de instalación de cosas, cuando ponen a las mujeres en condición de princesa, cuando los cuentos han generado como esa pasividad en las mujeres, cuando dan esa connotación tan negativa de las brujas. Entonces, es como hacer una analogía entre lo que es ser brujas, ser hadas y ser princesa. Ha sido muy dañina la connotación de princesa porque las mujeres nos quedamos como esperando toda la vida en ese amor romántico que apareciera el príncipe azul. Y, bueno, eso lo manejamos como una pedagogía vivencial cuando trabajamos los grupos de mujeres en intervención acerca de violencias basadas en género. La bruja malvada, la bruja que es mala, la bruja de la verruga, que es fea, dañina, nociva, y el asunto de las hadas que me encanta, que es como ese punto central entre bruja y princesa, que me parece espectacular. Entonces, quisiera que la invitada, desde su experiencia, desde la academia y todo, nos dé como una, como cuál es su punto de vista respecto a eso y, sobre todo, como lo manejo yo. Entonces, más que trabajarlo con las mujeres y que lo hacemos de una analogía muy bonita y muy vivencial, desmitificando todo ese tipo de cuentos de lo que es ser princesa y lo que es ser bruja. Soy una abuela con mucha apertura y entonces, Ana, antes de dormirse, cuando llega a mi casa, es, abuela, cuéntame una historia, pero que tenga estos personajes. Entonces, me pone en el asunto de inventar y eso de las hadas me parece maravilloso. Entonces, bueno, esa es como mi participación y, bueno, quedo muy atenta. Muchísimas gracias por el programa y, bueno, felicitarlos de antemano porque hacen una cosa muy maravillosa. Que tengan una feliz tarde. A ti, Yorlá, una feliz tarde para ti. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por estar ahí, por participar, aunque a nosotros tampoco es que nos haya ido también con los cuentos. Uno todavía quiere portarse como un príncipe y lo siguen viendo como un sapo. Bueno, muchas gracias a la abuela, a las mamás y a los niños que nos están escuchando. A ver, hay unas versiones, a ver, lo que yo tengo claro es que los cuentos de hadas son relatos mágicos, fantásticos y que tienen que ver con el inconsciente, no con lo real, es el inconsciente. Sé que Hugo Cerda y otros investigadores del lado de la corte marxista levantaron todo un estudio de los cuentos para como desmitificar el cuento. Pero el inconsciente es el mismo y las preguntas existenciales son las mismas desde el mismo origen de la humanidad hasta hoy. Y la versión de la mujer que está en los cuentos de hadas es que no sé por qué a nosotros nos han dicho que las mujeres somos víctimas, nosotros no somos víctimas. La literatura es la mujer es la que preserva, la que guarda, la que engendra. Eso no lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres. La mujer es la cocina, por ejemplo, cenicienta. Es que la princesa es un término general, no pertenece a una categoría o a un nombre. Es un concepto general. Y las cenizas, las cenizas significan el amor materno, la madre, el retorno a la madre. Pues eso en los símbolos. Por ejemplo, es el libro que están mirando ahí, el de las mujeres corren con lobos. Explica cómo toda la mitología universal es femenina. La literatura de cuentos de hadas es femenina. Y los miltos celtas y los miltos son femeninos, no son masculinos, son femeninos. Porque las mujeres somos las que engendramos, cuidamos la cosecha, somos las que nos quedamos, la cuidamos los hijos. Que ahora nos toca a otras cosas, pero no es lejos de lo que nos toca ser. Somos las guardianas de la naturaleza, somos la naturaleza misma. Sí, son otras cosas más, no en reemplazo de. No, somos seres, yo lo diría, mágicos. Y cuando se habla de las brujas, la bruja no es el concepto que se tiene, que es mala. No, es una categoría, porque es que los seres humanos no somos buenos. Somos las dos cosas. Tenemos pensamientos contradictorios, somos luz, somos oscuridad. La bruja es como el sinónimo o la madrasa de aquello que no podemos nombrar de otra manera. O sea, un chico odia a su mamá y le va a gritar o a contestar, pues entonces utiliza a la bruja mala. Con eso lo elabora, o sea, elabora ese resentimiento, esa amargura con la mamá. Porque es que no vamos a decir que los niños no sienten que todo es ternura, que todo es amor. No, ellos sienten rabia. Es que los seres humanos somos luz y oscuridad. No somos luz solamente, no somos belleza solamente, no somos felicidad. Somos todo un mundo contrario, luz, oscuridad. Y los cuentos de hadas ayudan a eso, a resolver en el inconsciente. No le vamos a explicar a un niño qué es lo que significa una princesa. No, porque es que la princesa para ella es una categoría de mujer de que va a lograr algo en la vida, de que va a luchar, va a alcanzar algo. Y el sinónimo de princesa, pues uno podría decir, bueno, es una categoría de la edad media, que se está hablando de princesas. Pero a los hermanos Grimm no le ponen nombres. Pero allá quería llegar yo, directamente para enlazar el tema con los niños. ¿Para qué pueden servirle las hadas a los niños a través de la literatura? ¿Qué procesos hacen inconscientemente ellos cuando le leemos este tipo de cuentos? Resuelven muchas cosas que ni siquiera nosotros mismos sabremos qué. Ellos resuelven la envidia, los celos, la rabia que tienen con los papás, porque ellos sienten rabia con nosotros. Los sentimientos contradictorios, los miedos, las fobias. Inconscientemente la elaboran cuento sin necesidad de no explicarlo. Pero si uno se va a leer a Bruno Betelgei para leerle los cuentos a los chicos, estamos perdiendo el tiempo. O si uno se va a leer a Hugo Cerda para decir que los cuentos de hadas, el príncipe y la princesa, la princesa va a solucionar algo. No, es que no es eso lo del cuento de hadas. El cuento de hadas nos lleva en esa estructura misma, partimos de algo, perdimos algo, todos perdemos algo. Todos los días, perdemos años, perdemos células, perdemos el papá, la mamá, todo. Hay un duelo, siempre hay un duelo. ¿El cuento qué te lleva? Te inicia con un duelo. Te lleva a dónde, al bosque. Al bosque es cómo solucionarlo. Te busca alguien, un hada. El hada o el sinónimo de cuentos de hadas no implica solamente la mujer que aparece con una varita mágica. Implica el animal, implica el cazador como en Caperucita Roja que te salva o la de los siete cabritos. ¿Es quien lleva la solución? Sí, lleva, o sea, te ayuda, te acompaña, te... Sí, es eso. Y busca la solución, o sea, que todos los dilemas que nosotros nos enfrentemos como seres humanos, de alguna manera tienen solución. Y los resuelve muy bellamente los cuentos de hadas. Uno diría también, pues, preguntas existenciales, posteriormente los cuentos, los mitos o posteriormente las leyendas. Sí, pero el cuento de hadas es específicamente para solucionar esos problemas existenciales. Es que ser niño no es fácil. Ser niño tiene muchas preguntas. Se pregunta, papá, si me quiere, mamá, si me quiere. Yo pienso que ahorita que nos estamos separando, ahorita que las familias son los abuelos, que el padre está ausente, que la madre está ausente, que la abuela es la que está sucediendo a los niños. Yo pienso que la mejor herramienta para acompañar a estos chicos es la literatura, pero no la literatura explicada. Es la literatura bella, así, fantástica, como la tienen los hermanos Grimm. O si uno quiere ser un poquito más cruel, Christian Anderson o Perrot. Pero es la forma de ir a ese mundo que nosotros no vemos y que ellos lo solucionan de alguna manera. Por ejemplo, voy a ir a la práctica. En el 2000 yo estuve en la biblioteca, dirigiendo la biblioteca de trenes de papel en Florencia. Yo allí daba lectura de cuentos de hadas, estaba terminando la tesis y lo leía. Hay un cuento que a mí no me gusta, a mí nunca me ha gustado, Caperucita Roja. Pero los chicos pedían Caperucita Roja y el lobo y los siete cabritos. Todos los días, un mes. Tome, ¿no le gusta? Un mes. Los chicos solucionaron un problema, ahí en ese cuento. Y es más, a partir del lobo y los siete cabritos, los niños empezaron a hacer dibujos e encontramos que a través del cuento y la ilustración que hacían, encontramos chicos con abuso. Que no podían decirlo de otra manera porque estaban amenazados. Pero en los dibujos, cómo mostraban al lobo y cómo lo estaban agrediendo, salió a la luz que había abuso en esas niñas. Eran niñas de tercero de primaria de una escuelita vecina. Y un mes, dele un mes, lea los mismos cuentos, todos los días. O sea, hasta que el niño no resuelva algo en ese cuento, él lo va a repetir siempre, lo va a repetir siempre. Es como yo, yo todavía a mis 51 años leo el cuento de mi madre. ¿Por qué? Porque él soluciona en mí. Es más, antes de venirme lo leí completo. Tengo unas cinco o seis versiones de ese cuento. Fotocopios porque las versiones son muy antiguas. ¿Por qué? Porque soluciona en mí algo que yo ni misma sé, que ni yo misma sé, pero soluciona. Ya cuando hemos deteriorado el cuento, si le vamos a leer un cuento de dados a los chicos para explicarle, como dice la abuela, de que la princesa o el príncipe, ellos ya son figuras que no existen ahora. O sea, no son, porque no es eso. El niño siempre será un príncipe y la niña siempre será una princesa. Así digan la sociedad, que no, porque esa es la concepción que está en ellos, porque lo es. Somos una princesa y somos un príncipe. Igual que a los 40 les vamos a decir diciendo el bebé. Exacto. Es que esa es una categoría que ustedes mismos utilizan. ¿Cuándo la princesa pasa a ser reina? Cuando se casa. Cuando logra la mayoría de edad y puede resolver sus problemas. Ahí pasa a ser reina. Y cuando dirige, es autosuficiente, es independiente, trabaja. Ahí es reina. Pero antes es una princesa. Antes es una princesa. Vamos a ver si nuestra Ana tiene la respuesta que busca Melisa. Que si no estoy mal, es la Melisa que mencionó nuestra Yorladi, abuela de Ana y Leo, porque esa es mamá de Ana y Leo. Melisa, ¿es así o no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, así es. Muy buenas tardes. Qué bueno escucharlos. Por eso me da diferente el teléfono que verlos por televisión todos los días. Hoy ha pasado dos casualidades muy interesantes. Y uno es este tema que están tratando, que me ha dado vueltas en la cabeza en los últimos días. Y otro que mi mamá haya llamado antes que yo. No fue planeado, no lo pensé. Están conectadas, pero en lugar de sitio, qué bueno. Sí, definitivamente estamos conectadas. Son las hadas, son las hadas. A diferencia de mi mamá, yo tengo otra inquietud, y es que en el caso de Ana Malena, que tiene tres años y medio, ya casi cumplí los cuatro, me ha llamado mucho la atención que Ana, desde muy niña, como desde los dos añitos, por decirlo así, se rayó con caperucita roja. O sea, y mucho tiempo me pidió caperucita roja y veía cualquier saco rojo y era de caperucita roja. Bueno, entonces, bueno, yo quedé como ahí. Mi pregunta concisa, ahorita que ya recién hace como 20 días, apenas empezaron a estudiar, en un hogar infantil que se llama Gotas de Luz, que maneja apagosía Valdor, en un jardín, perdón, en un jardín infantil, y allá hacen mucho hincapié en el tema de la lectura y de los cuentos de hadas. Entonces, mi pregunta, como mamá, es cuando uno evidencia que el hijo o la hija, pues, se siente identificado, que hay ahí un llamado, como estaba hablando ahorita la invitada, respecto a un cuento en particular, cómo puede uno trabajarlo, cómo puede lograr de alguna forma desesmarañar eso que el niño está sintiendo ahí. Esa ha sido siempre mi inquietud con Ana. De hecho, desde ese tiempo ha tenido pues como esa predilección por esa historia y nomás hace como dos semanas me estaba diciendo, imagínate mamá, tuve una pesadilla, fui a visitar a mi abuela, me habló de la abuela de la otra abuela de ella y estaba con mis amigas y llegó un lobo, o sea, fue una recreación del cuento de caperucita. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo por el tema y por la labor que hacen y pues yo no sé al universo por esta confabulación tan bonita. Felisa, muchísimas gracias, que me hizo acordar una vez que nos encontraba. Yo estaba con Florencia en una notaría y estaba J Balvin, pero estaba con una capota, un saco negro, vestido así pues para que la gente no lo acechara mucho y ella se le arrimó y le dijo, ¿tú eres caperucita negra? También rayada con el cuento de caperucita. Yo no sé si la madre Montes sea capaz de contestar esa pregunta cuando ella lleva 51 años resolviendo su propio misterio a través del libro, pero bueno, intentemos. No, vea, caperucita roja es uno de los cuentos, lo que es caperucita roja, la cenicienta y la bella y la bestia son cuentos que llevan más de 1200 años cambiando. Si están ahí es porque están aportando algo a la mente humana. O sea, es de origen, la bella y la bestia, por ejemplo, es francés, de una versión francesa, pero la cenicienta es tan antigua, casi se podría decir que como la misma humanidad, pero una versión así muy moderna se da en China y en el Japón y en Noruega. Entonces todo eso se ha transmitido de generación en generación y algo resuelve puesto que todavía está. Siempre le damos vuelta a cenicienta, por algo será. Todos en el fondo somos cenicienta, ¿sí? Y caperucita roja es otro cuento que siempre está ahí, siempre. Y lo mismo que el lobo y los siete cabritos, que son muy, en una topología, tipologías que se dice, muy similar. ¿Qué pasa? Los chicos están resolviendo algo de sus preguntas existenciales en el cuento. Hay que leerlo cuantas veces quieran. Si la niña quiere, no. Exacto, porque muchas papas dirán, no, pero es que hablaron de que si le gusta caperucita roja, entonces hay un tema de abuso, no necesariamente es un tema de abuso, puede ser cualquier otra cosa. Los chicos, si la chica está bien cuidada, está bien protegida y en la escuela, ese cuento se identifica con ella. Hay algo en el cuento que se identifica con ella. Puede ser el cazador, que aparezcan a salvarla. Los chicos sienten mucho miedo en las noches o cuando los papás se van y no nombran la ausencia. Ellos lo nombran, de alguna manera se sienten acompañados con el cuento. La abuela puede ser una compañía cuando la mamá no está. Entonces, ¿por qué quiere caperucita roja? Porque hay algo ahí que la está acompañando. ¿Por qué se dice que es tan necesario retomar esto de los cuentos de hadas para la crianza y el acompañamiento de la niñez? ¿De todos los niños, de algunos niños en particular? Yo pienso que de todos. Deberíamos de leerle a nuestros hijos cuentos de hadas hasta los siete años. Yo lo hice con mi hijo. Todos los días un cuento. Habían cuentos que más le gustaban, entonces había que, no, viste, llámemele yo ese, léame otro. Vuelve y me lee este. Bueno, yo volví y se lo leí. ¿Por qué tan importante y especifica lo de la edad, que sea hasta los siete? ¿Qué tiene especial? Porque según Piaget y otros, que yo no soy muy experta en ello, pero porque tengo ciertas... Hasta los siete años el sujeto se estructura, ¿sí? Hasta los siete años. Ya después de los siete años un sujeto es lo que se dio en los siete años. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue hasta los siete. En la adolescencia vuelve y salen los miedos que no pudo elaborar antes de los siete. Entonces son rebeldes, se confrontan al padre y a la madre. Entonces hay que trabajar el mito. Ahí el mito. Como en este momento lo hago con los chicos, los mitos griegos, por ejemplo. Porque es una pelea con el padre y con la madre y con eso. Y el cuento acompaña, es de una manera, yo diría, bella, suave, tierna. Pero más que eso, si la mamá o el papá leen, es mucho mejor. O la abuela, que les lea. Porque es la voz la que hace el milagro que uno diría. Y el hecho de estar acompañados. Porque no es lo mismo ver un cuento como los cuentos de Disney. Disney también sabe por qué emite los cuentos. Disney no es ningún inocente en decir cómo van los cuentos. Lo necesitan por algo. Y que lo renueve también. Claro, no, no, es porque los niños necesitan los cuentos. De hecho, uno le pregunta a los chicos, ¿qué ven de los cuentos? Es que no, los cuentos de los hermanos Green los domingos en la mañana. ¿Por qué? De generación en generación. Yo llevo 51 años y he escuchado lo mismo. ¿Y por qué lo renueva? Porque la humanidad necesita acompañar a los jóvenes. ¿Existen las hadas? Sí, sí existen. Más allá de los libros. Sí, existen. Pues por aquí hay uno de los libros que trae, que son hechos. Por aquí hay una hada que no se está rombando. El libro, El Poder de las Hadas, es una versión de experiencias con las hadas en España, en ese límite entre España y Francia. ¿Y qué hacen las hadas fuera de los cuentos? Son seres mágicos que ayudan. No son ni buenos ni malos, son. Porque es que una de las cosas que nosotros nos han dicho es bueno o malo. No, nosotros somos las dos cosas. Y por ello las hadas ayudan a resolver a alguien o acompañan a alguien. Yo no podría invocar una hada porque me rezo el baloto. Yo no sé si la invocó, yo no sé si la invocó, pero creo que hay una aquí que sí le ha ayudado mucho a usted. Vamos a ir a la línea, 268-60-33. Doña Cecilia, bienvenida a nuestro paso a paso. Bueno, buenas tardes. Ahí te están riendo los chicos porque ya me he dicho, bueno, yo soy una enamorada, fue una enamorada madre y una enamorada abuela de los cuentos. Realmente me han acompañado toda la vida. He pensado que son muy grandes amigos para educar. Y yo quisiera contar mi propia experiencia. A mí me criticaba mucho en mi casa porque yo les decía a mis hijos, tengo dos hijos y les decía a mis príncipes. Porque yo pensaba, porque solamente las princesas, si Dios no me dio mujeres, yo tengo príncipes. Entonces siempre las traté de príncipes y les decía que no eran los de Buckingham, que eran los de un país lleno de la imaginación. Así crecieron mis dos hijos. Ellos eran príncipes de un país de ensueños, de creatividad. Pero una vez mi hijo mayor me dijo, mamá, ¿yo cuándo voy a dejar de ser príncipe? Entonces le dije yo, el día que me entregues los dos, los dos hijos me entreguen el diploma de la universidad, ese día los voy a nombrar reyes. Entonces realmente sí, y se hizo simbólicamente, o ellas me entregaban el diploma y yo los estaba nombrando reyes. Porque ellos habían cumplido un ciclo, porque habían hecho muchas cosas importantes. Entonces me parece que es muy lindo el tema de hoy. Pues todos los temas de paso a paso yo los amo, pero hoy estoy muy cerca de ellos. Gracias, los quiero mucho. Muchas gracias, señora Cecilia. Me hubiera dicho lo del tema del cartón de universidad. Yo hice la misma pregunta y me dijeron, Esperi, verá que se casa y se le acaba el principado, el reinado, todo. Pero es que el final feliz o el matrimonio, el casarse no es que vayan a vivir para siempre, es que usted logró vencer las adversidades. Y depende del hada con la que casen. O del sapo que le salta después del beso. Además, además la bella y la bestia, por ejemplo, la bella y la bestia es encontrarse con eso oscuro que tenemos. Por eso es la bestia y por eso la bella y por eso las mujeres. Es que las mujeres somos el lado bello, que asumimos lo contrario y lo transformamos en belleza. Es que el universo no sería posible sin las mujeres. Eso yo no sé. Yo he sido una mujer también líder, promotora de lectura. He pasado por las sin sabores, las que ustedes quieran. Pero sigo considerando que la mujer somos las que damos sentido a la vida. Si, por ejemplo, Colombia fuera gobernado por mujeres, creo que no habría guerra. Bueno. Hay que darle inquietud. Nos vamos a ir al corte rápidamente para volver con la práctica. Yo me la estoy saboreando desde ya. Así que para que nos alcance, aquí está la frase, hoy en Paso a Paz. La frase dice, Caperucita Roja fue mi primer amor. Tenía la sensación de que si me hubiera casado con Caperucita Roja, habría conocido la felicidad completa. Charles Dickens. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Sofía, Matías y Jerónimo y las gallinas en su cacarazzi. Ya me tocaría cambiarle el nombre en nuestra sección. Videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedicine.tv. Enlazamos de una vez con la práctica porque bueno, chévere, cuentos de hadas y ver qué fruto le sacamos a esta práctica. Bueno, hay una escritora reciente que uno diría, si le aplica la teoría de que es un cuento de hadas, es Keiko Kasa, una escritora japonesa. La princesa vive en Estados Unidos, escribe los cuentos y los dibuja. Voy a leerle uno de Dorotea y Miguel, que creo que se lo dedico a las dos abuelas que llamaron hoy. El caballero y la princesa. Dorotea y Miguel son muy buenos amigos, casi todo el tiempo. Y un día leyeron un libro que se llamaba El caballero y la princesa. Juguemos, juguemos, dijo Miguel. Yo seré el caballero y tú la princesa. Sí, exclamó Dorotea. Te salvaré de los malos. De acuerdo, dijo Miguel. Pero no me merece. ¿Qué hay de malo en que la princesa salve a un caballero? Discutieron y discutieron hasta que finalmente Miguel dijo. No quiero jugar más contigo. Bien, dijo Dorotea y se fue a su casa. Miguel estaba dispuesto a divertirse aunque estuviera solo. Pintó dibujos, muchos dibujos. ¿Quién necesita a Dorotea? Dijo. Leyó un libro de insectos, 14 versos. No estoy aburrido, dijo. ¿Quién la necesita? Luego se le ocurrió una idea. Le mostraré a esa Dorotea, pensó Miguel. Puedo jugar solo al caballero y a la princesa. Voy a pelear contra los malos y a salvar a nuestra princesa, les anunció el caballero Miguel a los súbditos del reino. Galopó por el campo de batalla. Peleó con valentía contra los malos y salvó a la princesa, que en realidad era un tronco. Pero el tronco no dijo ni una palabra. Miguel miró el tronco y dijo, deberías decirme, gracias por venir a rescatarme, apuesto caballero. Dejó caer el tronco al suelo y suspiró. Y eso exactamente lo que diría Dorotea. No, yo no diría eso, dijo una voz detrás del arbusto. Te diría, ¿por qué te demoraste tanto? Era Dorotea disfrazada de princesa. Dorotea, gritó Miguel. Me alegra verte. No, Miguel, dijo Dorotea. A mí me alegra verte. Esta no. Era aburrido jugar sola. Y el resto del día jugaron y tomaron turno en salvarse el uno al otro de los malos. Luego el caballero Miguel y la princesa Dorotea galoparon de regreso al reino juntos y jugaron felices para siempre. Bueno, casi todo el tiempo. colorido, colorado, el cuento se ha acabado. El cuento se ha acabado. Es una versión muy bella de cuentos cortos que tiene siempre una pregunta, una solución que a veces va más allá de lo que podemos decir realmente. ¿Cuál es el hada? ¿O qué? El hada. ¿Dónde salió? ¿El tronco? No, es el juego que hace, es que como se había dicho, el hada parte de una pregunta fundamental. Hay un dilema que resolver y hay un final. Y las hadas, nosotros las imaginamos siempre como la varita que aparece, como una mujer que aparece mágica, pero es que está ahí. Las hadas nunca se ven, lo igual que las brujas, que son sinónimo de sabiduría. Los chicos tienen una versión en el cuento de hadas de bruja, es para aceptar lo adverso. O sea, si fuéramos conscientes no leeríamos brujas a las suegras, que se las saben todas. Y nos solucionan unas. Nos solucionan todas. Siempre, siempre. Sí, no, muchas veces, muchas veces. Las mujeres por naturaleza tenemos ese don, por naturaleza. Bueno, Mademonte, yo no siempre he quedado como empezado con ella, aquí, con ganas de que habláramos de cada uno de estos cuentos que trajo. Yo me voy hoy con la tarea de leerles a Jacob y a Florencia Juan Sin Miedo. Le cuento cómo me va. A ver, ellos que resuelven ahí con Juan Sin Miedo. Ustedes saben si llega tarea para los sueños. Sí, que hay una buena recomendación. Keiko Casa, colección de cuentos que tiene, cuento para todos los temas, podríamos decir. No, por ejemplo, este es para mujeres o para las abuelas, las mujeres. Los cuentos de por qué somos importantes las mujeres. Mujeres que corren con los dos. Los cuentos, por qué son importantes para las mujeres. Porque es la idea de que las mujeres, de alguna manera, somos las guardianas de la naturaleza y el universo. Y somos las que damos la vida y la preservamos. Muchas gracias a ustedes también por prestarnos atención, por encarretarse, ojalá igual que nosotros con estos temas. Por comernos cuentos. Sí, por comernos cuentos, literal. Aquí estaremos de nuevo mañana para hablar de un tema, sé que les va a encantar. O no. O no, sí, o no, no sé si. Yo me expido dándole las gracias a nuestra invitada. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos y mañana nos vemos o no nos vemos. Ustedes verán, sí o no. Sí. Muchas gracias a todos. ¿No? ¿Pirad no? ¿Pirad no? ¿Pirad no? Sí. ¿Pirad no?